En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en nuestro décimo primer día de cuaresma y nuestro libro Tengo Set nos lleva a profundizar en nuestra fe, ¿verdad? Estamos descubriendo que a través de, obviamente, de la oración, de la palabra de Dios, de los sacramentos, de los silencios, de la soledad, del abandono, todas las experiencias que como humanos tenemos, a la vez encontramos las cosas divinas en lo que acabo de mencionar. Entonces, la profundidad de la oración es algo muy importante en el crecimiento de nosotros. La fe es la que nos lleva a esa profundidad. Vamos a meditar en este día y pedirle a nuestro Señor que nos siga ungiendo y que nos siga dando eso que necesitamos. Sé de él. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos del 6 al 7, dice, Meditación de la Madre Teresa Si solo decimos oraciones, entonces, naturalmente, no estarás orando. Orar significa estar totalmente unidos a Jesús, de tal modo que le permitamos orar en nosotros, con nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Esta adhesión mutua, Jesús y yo, es la oración. Todos estamos llamados a orar así. Si plantamos una semilla en el terreno de la auténtica oración, recogeremos la cosecha de vida abundante. Siempre recordamos, ¿verdad? La parábola del sembrador. Dice, donde cayó la semilla dio, dio este 50, 60 o 30, perdón, 60 y 100. 100, la máxima dio. Porque dio en el lugar apropiado. Y el lugar apropiado es el corazón tuyo, la disposición tuya, la apertura tuya, el tratar de despojarnos de todas las cosas que nos distraen de adentro y de fuera. Como sea nuestra oración, así será nuestra vida. Qué importante esta meditación, ¿verdad? Una sola palabra puede cautivar todo nuestro entendimiento y puede fascinarnos como la sabiduría de Dios nos lleva a conocer más su sabiduría. Como sea nuestra oración, así será nuestra vida. Y siempre les digo yo a las personas, principalmente cuando nosotros tenemos en nuestro hogar un esposo reacio a ir a misa, o puede ser que la esposa sea reacia a ir a misa, o los hijos que rechazan ir al templo. Y entonces cuando estamos en el templo, esta persona tiene un encuentro maravilloso con el Señor. Y cuando regresa a casa, está tan contenta, tan contenta, que transforma lo divino en lo humano, y entonces transgrede ese momento tan grande que había experimentado. Si hubieras ido a misa, hubieras escuchado la palabra de Dios, pero estás aquí de Aragán, viendo la televisión, comiendo, y mira el testimonio que le estás dando a tus hijos, o a los hijos, ¿ya? Son una bola de flojos, no les voy a comprar nada, porque no fueron a la misa, y fue tan bonita la misa, la pasé tan bien. Y medita así, dices, ¿qué estoy haciendo? Si es cierto lo que yo viví en la Sagrada Eucaristía, ¿cómo soy capaz de ir con una bandera de reclamo, de violencia, de protesta ante los seres amados? Al contrario, como dice Jesús, el que quiera ser el primero, que se ponga a servir a los demás. ¿Por qué oímos tanto acerca del poder del Espíritu, y sin embargo carecemos tan a menudo de la energía espiritual? ¿Por qué nos extraviamos o nunca parecemos ser tocados por el fuego que Jesús vino a traer a la tierra? ¿Qué arda? Dice Jesús. Yo he venido a traer fuego a la tierra, y cómo me gustaría que estuviera ardiendo. ¿De qué habla Jesús? ¿De qué estás hablando? ¿De qué se tiene que incendiar la tierra? El fuego de su amor, de su presencia. A menudo es porque nuestra oración no ha crecido junto con el resto de nuestra vida. La oración está así, está deforme totalmente dentro de nosotros. Nosotros hemos crecido, pero espiritualmente y en oración no hemos crecido. Al haber crecido nuestras cargas, nuestra oración no ha profundizado. Y mantener el ritmo con ellas, y entonces nos agotamos. ¿Ustedes creen que Dios sería tan cruel de darnos una cruz tan pesada? Lo que pasa es que no hemos crecido espiritualmente porque no hemos sabido cómo, o porque no queremos. Pero por eso estamos aquí en este tiempo de cuaresma, 40 días meditando en Tengo sed. La oración superficial que sabíamos en el pasado ya no es suficiente hoy para sostenernos y nutrirnos. No puedo llenar los límites profundos de nuestro espíritu. Así nuestra sed del Señor no se sacia. Si esta situación continúa durante largo tiempo, podemos desencadenarnos y desalentarnos. El problema no es tanto la falta de conversión, ya que la oración misma nos convertirá. Es más, nuestra falta de lo que podríamos llamar una oración profunda. En la oración la calidad es más importante que la cantidad. La oración superficial que nunca hace el esfuerzo de ser más profunda, no nos satisface ni puede saciar al Señor. En su lugar necesitamos bucear debajo de la superficie de nuestras almas para encontrar la presencia de Dios en lo que los padres de la iglesia de Oriente a veces llamaron la oración del corazón. En el nivel superficial somos fácilmente asaltados por pensamientos y distracciones. Las aguas vivas fluyen a un nivel más profundo. Debajo de todos los trastornos superficiales somos como buzos buscando perlas finas. Si el buzo permanece en la superficie del agua, es sacudido por el viento y las olas. Cuando desciende más profundamente hacia donde se encuentran las perlas, puede ser consciente del mar furioso por encima de él, pero no le molesta. Es lo mismo con la oración. Si hacemos el esfuerzo por mantenernos profundamente al nivel del corazón, seremos conscientes de las distracciones que pasan por encima de nosotros, pero que no impiden nuestra oración. Es decir, Dios nos va a salvar con toda esta humanidad, con nuestra espiritualidad y con nuestro intelecto. ¿Cómo entramos entonces en una profunda oración? Más que hacer algo simple, la oración profunda se nos abre por la fe, a través de un reconocimiento de la presencia activa del Señor Jesús en las profundidades de nuestra alma. Entonces, al quedarnos con él, en el nivel profundo donde él habita, nos entregaremos a él. Es entonces cuando experimentamos su sed y cuando les hacíamos con la nuestra. Romper. Dentro de nosotros está Jesús como un huevo y el pollito quiere salir. Tiene que hacer un constante movimiento interno hasta que finalmente rompe. Y entonces emerge la vida. Así en nuestro corazón. El pecado lo hizo duro. Y a través de todo el movimiento que nosotros empezamos a hacer desde el interior, permitiendo a Jesús actuar, va a llegar un momento en que rompa todo esa caparazón, esa coraza de todo el pecado, lo que nosotros tenemos encima. Y entonces brotarán las fuentes de agua viva. Y mi sed será saciada en el Señor. Hay dos fases en esta experiencia de oración. La primera es pasiva. La segunda activa. La primera fase es la expresión de nuestra sed de ser amados por Dios. Es una receptividad pasiva en la que el Espíritu ora en nosotros. Ven, Señor Jesús. Una novicia se acercó una vez a la gran mística Carmelita, Santa María Magdalena de Pazzi, quejándose de que no sabía cómo rezar. La santa le dijo que hiciera el resto de su oración esa semana en el jardín y que aprendiera a orar como las flores. ¿Cómo las flores? Sí, las flores mantienen sus pétalos siempre abiertas, están silenciosas y son receptivamente hacia el sol, hacia el buen tiempo, hacia el mal. Constantes, sin pretensiones y seguras. Esta joven novicia tuvo que inculcar en ella un espíritu de apertura receptiva al Espíritu de Dios. La segunda fase implica participar activamente en la oración del Espíritu, permitiendo que el Espíritu nos alcance en un movimiento de autodonación. Este movimiento se expresa en la alabanza, en la adoración y en la intercesión. No se les olvide. Eso ustedes lo hacen, pero la otra parte es lo que tenemos que estar seguros, porque si no se queda en lo que mencionábamos en días pasados, perdón, la emoción nada más. Cuando expresamos nuestra sed de amar a Dios, el Espíritu se mueve dentro de nosotros para declarar que Jesús es el Señor de nuestra vida y de todo lo que tenemos y somos. Él nos inspira a decir con Jesús, Abba, Papacito, Padre. Experimentamos no solo la sed de Jesús por nosotros, sino la sed del Padre por nosotros en Jesús. Y finalmente entramos y compartimos la mutua sed infinita y el amor saciante entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Haremos morada en él. La prefiguración de la vida eterna. ¿Qué se requiere entonces para esta profunda oración? Exige dos cosas que siempre están a nuestro alcance, la fe y el Espíritu Santo. No tenemos ninguna necesidad de esperar condiciones ideales, más tiempo, mayor energía o mejor estado emocional, esperarnos a la cuaresma, esperarnos al Adviento o a la Pascua. Solo necesitamos comenzar a orar y hacer uso de los múltiples y pequeños momentos de oración durante todo el día como oportunidades de contacto con el Señor. Soledad de espíritu, generosidad de corazón y un genuino deseo de conocer la sed de Cristo nos ayudarán a entrar en una oración más profunda. Empecemos a practicar en este momento que terminamos y mañana y pasado. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.